¿No? ¿Sí? Sí, perfecto. Creo que tenemos alguien. Yo lo primero que siento es alguien que se acerca que no iba a estar para jugar a las rochas. Él no iba a estar para jugar a las rochas. Es un tipo con mucha energía. Es un tipo con mucha energía como para dejarse entregar. Él no sigue entregar de nada ni ante nadie. Siente un señor que encima de todo... Es un señor muy educado. Es un señor muy simple. Y habla con un tono de voz que a veces me cuesta como el que me voy a estar hablando con el bajito. Sí, sí, es verdad. No, no tanto. ¿Escucho cortado, Leo? Ah, ahí se escucha. Ahora sí, un poco mejor. Ah, porque estaba tratando de ver qué me decía. ¿Me habla bajito? Ah, sí, sí, he hablado bajito, es verdad. Y encima es muy bueno. Es muy bueno. Sí. Y... Que él sabía dónde ubicarse. Por ejemplo, lo que veo es un señor que no le gustaba llegar con las manos vacías. Y que sea algo mínimo tenía que llevar. Y estoy viendo que le usé mucho a los bizcachitos de grasa. No tanto a los acaramelados, sino a los otros, los comunes. Y que tenían que llevarlo. Ah, puede ser. Y... Y... Es un señor que, si bien tuvo su carácter, pero no le gustaba levantar la voz. Sino que le gustaba el respeto. Y el respeto de él estaba implícito en... Claro, tranquilo. Ojo. Se enojaba a Rate, ¿no? Sí, es verdad. Bien. ¿Qué pasa con este señor? Se fue de este plano sin cambiarse el cinturón, dice. Que tenía el cinturón como bastante viejo. Y que se le trataba de abrochar así. Y que no. Entendés. Que ahí lo tenía y nunca se lo iba a cambiar. Inclusive, este... Sí, es verdad. Lo peor lo que había. Y... Más allá de... De quererte mucho. ¿Multito? Bueno. Sí. Debería ser. Estaba de ando también. Cero. Sí, muy celoso. Es verdad, es verdad. Que se están poniendo. Pero es insoportable. Porque la mirada de él, dice, como que venía así, como... Es difícil mirar. Como diciendo, el abuelo... Y había que aprobar lo que hacía el abuelo, ¿eh? No le vayan a discutir. Sí. Ay, lo mejor de a todo el que... Esperemos, que sigan mostrando cosas. Bueno, aquí hay algo que el abuelo era inquietísimo. No le iba a tratar de sentar. Y... Por Dios, es verdad. Sí, sí. Mi abuelo, ¿sabes lo que hacía? Y creo que este señor también, y los permita que sea, un árbol en el fondo, y él tenía que estar arreglándolo. Pero sabía de árboles, me dice. Era como que tenía que estar sacándole las hojitas, sacándole las hormiguitas, sacándole todo. Abuelo, venga pa' adentro, ¿qué hace frío? Mi abuelo, él tenía que usar las hojas. Sí, tenía que estar... No sabía qué hacía en el fondo, pero es como que miraba el... Mi abuelo también hacía en el fondo. Miraba el pasto. Pero no había nada. ¿Entendés? Sí, él miraba. ¿Qué estaba haciendo? No, nada. Sí. Estaba, estaba ahí. Encima no tenía miedo a morir, dice. Él hacía chistes sobre su muerte. Es verdad, sí. Nunca le tuvo miedo al amor. Y decía... Bueno, clásico. Yo me iba a morir. No, de viejo. ¿Qué es todo? Ahora te escucho cortado. Ah, es que él se iba a morir antes que todos ustedes, dice. ¿Entendés? Sí, es verdad. Siempre lo dijo, que se iba a morir antes. Y que agarraba y que se iba a estar feliz. Y que no quería nada. No quería nada. Porque él, lo que dice, que lo de él se lo puede sacar en lo que hizo. Igual no dejó nada, dice. ¿Viste? No dejó nada. Es más, hay algo con él de querer llevarlo a vivir a un lado. Él prefería estar solo. Prefería estar en un lugar donde él estaba, que era su cuarto, que estaba todo medio como desarmado, su cama, su colchón y eso, y todas esas cosas. Sí, él prefería eso. Él muestra que había algo que le gustaba, que tenía de mano. Y eran unos caramelitos, mementas, chiquititos. ¿Caramelitos? Sí. Sí, chiquititos. Pero son muy chiquititos, ¿eh? Y no es... Sí. Y es como que él... ¿Qué tener? Pero inclusive ni los comía a veces. Pero dice, yo los sabía y los dejaba ahí. No, no, no. Los dejaba ahí. ¿Por qué no los comía? Pues no les daba. Es más, dice que cuando fueron a buscarlo, donde él estaba, había como caramelitos. Había dejado caramelitos abiertos. No lo puedo creer. Sí, había caramelos en el auto, sí. Había caramelos ahí, pero era como que... Ah, se lo sorbió. Como que en algún momento. Lo que pasa es que le gustaba mucho el olor, dice. Adiós, ¿por qué? Bueno, cuando uno llega a mayor a veces, ciertos paseos, no hay. Estos mios, los pacientes que estaba... Pero no, más allá de eso, él hace chistes sobre... Y no hay mucho la nariz tapada, dice siempre. Entonces necesitaba el olor a menta que estaba acá. Como que estaba confestionado. Sí, es verdad. Y tenía que tener el olor a menta. Porque ya era el médico y le... Chica una cosa. El olor a... A menta. A menta. Sí, esas cosas. A menta. Ajá. ¿Qué es lo que muestra de la casa donde está tu mamá? De una casa mesa. Sí. ¿Dónde está mi mamá? Toda veces aparece. Sí. ¿Dónde ve tu mamá? Sí, por Dios, se ha aparecido. Pero es este, no solo se ven en fondo, sino que a veces es como que le toca una puerta, como que se le abre, se le cierra. Y después es como que tu mamá lo siente atrás y como que hay algún cacharro de la cocina, como que se cae. O que aparece, sí, bueno, se lo hace porque tu mamá le tiene miedo. Y como tu abuelo es muy bromista, es como para decirle... ¿Pero por qué? Porque no lo dejó nunca tu mamá. Es una forma de agradecer la mamá. Es verdad, es verdad, sí. Porque tu mamá siempre tuvo algo en un plato de comida, nunca lo trató como viejo. Más allá de que a veces es insoportable tu abuelo. Aparece para él y le dice, gracias. Y digo, ¿qué quieres decirle a eso? Gracias. Y está mucho con tu mamá, pero no es que le pase nada. Es como decir, ¿y este qué? Ya sabe tu mamá qué. Dicile qué es eso. Dicile que se le aparece... Ah, y que a veces es como que hay algo como que está escuchando música y que se le cambia, o que hay una interferencia. Viste, él le desconecta cosas. Sí, es verdad. Es porque está ahí, ¿sí? Lo único que quiere es decirle a tu mamá gracias. Porque tu mamá, no es que no lo despidió, pero son señales que le da porque tu mamá lo valoró mucho. Y fue una de las pocas personas que lo hizo. Así que sabiendo esto, ahora le puedes decir, che viejo, jajate a romper la bola y tomate un mate conmigo. ¿Sí? La verdad, sí. Y bueno, me quiero agradecerte a vos la comunicación. Y que, bueno... Ah, y vos tenés un corazón tan grande como tu mamá. Y que no olvidás a nadie. Pero no ocupes tu tiempo en quien no corresponde. Es lo único que quiero hacer. Perdón, se cortó. ¿No ocupes mi tiempo en qué? Que vos tenés un corazón muy grande y que no quiere que ocupes el tiempo en quien no corresponde. ¿Sí? En quien no corresponde. Sí, no sé. Me voy a contar un consejo como de viejo que era, dice. ¿Ok? ¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, sí. Esperemos que pregunte. ¿Qué refiero a Dios? ¿Puede ser que mi hijo lo vea? Mira, yo te soy sincero. No me dice nada de eso. Pero es posible que lo vea. ¿Sí? A veces vas a poner un paquete informativo así. Y nada más. Sí, sí. Puede ser que los vea así. De hecho que sí. Es más, fíjate que... Esto de teoría, porque él no me dice nada de esto. ¿No? Te soy sincero. Porque a veces bajan así. Fíjate que a veces le pueden hablar, le pueden responder, pueden jugar con juguetes. Es como que dice que está el abuelo. Es como que pongo juguete, a veces le pide un matito y se le vuelve. Mira, porque está volviendo. Está volviendo. ¿Sí? Sí, es verdad. Lo que podés hacer con tu hijo es preguntarle qué es lo que ve. Es como lo dibuja. Ajá. Si puede decirlo. Y pregúntale. Si vos precisas ayuda, todo bien. Hacemos un chat en privado, porque es menor. Y vos tenés que ver lo que responde. Ajá. Ajá. Para probarlo. En callar. Así que va a ser un gusto. Es verdad. Sí. Sí, perfecto. Ya tenés en cuenta de algo de tu hijo. Va a recibir, va a comenzar a recibir en algún momento, esto corrobóralo. Como muchísimas señales de luz. ¿Qué es esto? Como plumitas. Fíjate que alrededor de él va a comenzar a haber plumitas. Esto no significa que existía nada malo. Sino que hay manifestación. ¿Sí? También se puede manifestar en luces. Vos haces así. Tengo un pedazo de luz, donde está la cámara y está mi hijo. También. Sí, es verdad. Cuando tienen contactos, es eso. No sé cuánto puede durar. Pero bueno. Sí. Uy, se cortó. Ah. Ahí se escucha. Se cortó en la parte que dijiste cuando tiene contacto. Sí. Ah. Que puede ser que tenga contacto. Si te sirve mi ayuda, pregúntame que va a ser un gusto gratis. No, no. Pero contéstamelo por privado. Por privado. Sí, sí, perfecto. Bueno. Gracias. Muchas gracias, Leo. Un beso. Ah, no. Quédate. Quédate todavía. No te vayas. Gracias. Sí. Sí.